Sube a la azotea Váilas, baile arresto Le hice la canta, caramba, con un ritro blanco Baila la bolquita, baila la bolquita, caramba, que la baila bien Cuando salí de La Habana, de la nieve despedir Solo hay un perrito chino que andaba detrás de mí Como el perrito era chino, un temor me lo compró Con un poco de dinero y una boda de calor La boca se me lo quedó, el dinero se acabó Hay un perro de mi alma, hay un perro de mi amor La boca se me lo quedó, el dinero se acabó Hay un perro de mi alma, hay un perro de mi amor